El mundo laboral está en constante cambio. Inserta Empleo, cuya actividad gira alrededor de la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participa en aquellos foros en los que se tratan las próximas tendencias y los nuevos yacimientos de empleo. Ejemplo de ello ha sido su presencia en el III Congreso Nacional de Jóvenes APD, celebrado con el título 20 tendencias que cambiarán el mundo y que marcarán tu futuro. En la jornada XL semanal, titulada La Nueva Empleabilidad y en la Feria de Empleo de la Era Digital. Para Inserta Empleo, la formación y el empleo de los jóvenes con discapacidad son una prioridad que aborda en el marco de los programas operativos de inclusión social y de la economía social, POISES, y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil. Para motivar a los jóvenes con discapacidad y facilitar su acceso al empleo, Inserta ha impartido por los distintos territorios el taller Abriendo Puertas, una formación innovadora centrada en el desarrollo de competencias como la energía, la creatividad, la comunicación y el autoliderazgo. Me apunté al taller porque me lo ofrecieron y lo vi como una oportunidad de crecer también, que es al fin y al cabo lo que hemos conseguido, crecer como personas y sacar facetas nuestras que parecían que no estaban y las tenemos, las tenemos, para poder optar a un trabajo en el que desarrollemos lo que hemos estudiado. Yo, por ejemplo, estudio del arte. Inserta ha querido conectar con los jóvenes hablando su propio lenguaje. Así, ha lanzado Encuentra Trabajo por Talento, una sencilla y práctica serie de seis videotutoriales en los que un conocido youtuber les muestra las claves para utilizar las herramientas digitales en la búsqueda de trabajo. Todos los procesos de intermediación laboral de Inserta Empleo confluyen en la plataforma Portalento.es con la que intenta atraer tanto a jóvenes demandantes con discapacidad como a empresas. Con el fin de llegar a más destinatarios, ha producido sendos audiovisuales protagonizados por un joven con discapacidad veinteañero. Otro de los colectivos a los que Inserta presta especial atención es el de las mujeres con discapacidad. La campaña Mujeres en modo ON tiene como objetivo animarlas a registrarse en la plataforma Portalento.es para que consigan acceder a un empleo. El último eslabón de la cadena del esfuerzo de todos los profesionales de Inserta culmina en la contratación de jóvenes con discapacidad. Para ello es necesario llevar a cabo una labor de intermediación laboral con las empresas. Un ejemplo más de ello es Thorbad Furniture, compañía ubicada en Castilla-La Mancha comprometida con su contratación. Bueno, soy Mirano Fernández, tengo 18 años, soy de Talancó y este es mi primer empleo. Me llegó una seta de central empleo al móvil, empecé con las entrevistas, a moverlo y todo eso y hasta el día de hoy. Mi trabajo de la fábrica es preparar los moldes, escintarlos, darles PJ y todo eso. Y a veces me pongo a lijar y prepararlos. Y gracias a ellos me estoy formando, una oportunidad y la verdad estoy muy agradecido de todo. Hay un buen rollo entre nosotros, no está broma, si tú eres, hay un buen rollo entre nosotros. Uno más. Todo el trabajo de Inserta no sería posible sin la importante labor de las empresas y de entidades como los centros base. En reconocimiento a la labor a estos últimos, Inserta ha lanzado la campaña Gracias, que sitúa a los directores de estos centros en el primer escalón que permite a las personas con discapacidad conseguir el reconocimiento legal de su discapacidad, acceder a los servicios específicos para ellas y ponerse en el camino para conseguir el empleo. Gracias. Gracias.